Muchas personas me llaman y me dicen, ¿cómo puedo aplicar a la ley de ajustes venezolano? Eso todavía no es una ley, es un proyecto que está tratando de avanzar para ver si llega a algún punto. Así es, así es. De hecho, bueno, ellos incluso han solicitado más firmas para que tenga un poco más de base, según lo manifestado por una de las personas que lidera este grupo de la ley de ajustes venezolano. Efectivamente, es algo positivo para muchos que viven en Estados Unidos y que se encuentran, digamos, esperando, por ejemplo, que se ha aprobado su siglo, que se ha aprobado su solicitud de visa y que hayan estado en el país, importante para aquellos que no lo saben, hayan estado en el país antes del 31 de diciembre del año 2021. Así que, bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre en todo caso, si esta ley prospera. Ojalá sea así. Nosotros hemos hablado, Yesenia aquí, con Mildred, que es la persona que dirige este grupo en varias ocasiones, haya explicado un poco el tema y, bueno, ella siempre a eso énfasis en que esto es una propuesta y que espera en todo caso que pase y cosa que ocurrió efectivamente con lo que bien decías del apoyo bipartidista. Así que, bueno, esperaremos a ver qué pasa. Hay una pregunta por allí de una persona, que estoy viendo, que dice que si el caso es el de ser aprobado, es una pregunta súper interesante. Si llegas a ser aprobada la ley de ajuste venezolano y la persona ha salido del país y no está en el momento, por ejemplo, e interrumpe ese plazo que establece el proyecto de ley, si no podría calificar. Hay que esperar a que salga la promulgación de la ley con los parámetros finales. Recuerden que los proyectos a veces comienzan con 100 cosas y de las 100 cosas se aprueban solo 15 o se cambian mucho los parámetros. Lo que sí sé es que hay muchas personas, por ejemplo, que podían aplicar el TPS, estaban aquí para el momento del TPS, porque tengo dos casos en particular así, estaban aquí en ese momento y las dos personas salieron. Una salió de una manera completamente temporal y regresó como ocho días y lo agarró dentro de esos ocho días, ese 8 de marzo del 2021 fue, ¿no? Sí, del 2021. Y allí se pudo probar de que la persona tenía y tiene un domicilio en Estados Unidos, que fue completamente circunstancial. De hecho, la persona voló a Panamá porque tenía a su abuela enferma y por esa razón salió. Sin embargo, la otra persona salió por cuatro meses y luego regresó a la persona. No ha habido forma ni manera todavía de lograr que inmigración emita una opinión favorable y se está haciendo lo posible porque hay alguna jurisprudencia de que apoya, porque si tú tienes 10 años en el país y solamente saliste cuatro meses, realmente tú estás viviendo en el país. Pero es bastante discrecional ahí por parte de inmigración, pero básicamente no podemos en estos momentos dar una opinión legal correcta por algo que todavía es un proyecto. Bueno, voy con algunas preguntas que hacen nuestros amigos que están conectados, Yesenia. Te consultan, bueno, hay muchas, entre otras. Si estoy en proceso de asilo, ¿puedo pedir la visa EB2? Ok, excelente pregunta. Las personas que están bajo asilo político, ¿ok? Pueden pedir la EB2. Este es con asilo político, este es fuera del país, este es con una visa de estudiante, con lo que sea. Pero para ser concreta para esa respuesta que la persona está esperando, si pediste el asilo, puedes hacerla. Lo que tú tienes que considerar es cuándo aplicaste el asilo. ¿Por qué lo tienes que considerar? Porque si tú aplicaste el asilo dentro de la vigencia de tu I-94, hay una posibilidad, la ley no lo contempla, pero hay una posibilidad de que puedas hacer tu ajuste de estatus dentro de Estados Unidos sin tener que hacer un proceso consular, ¿ok? Y poder llegar a la residencia aquí sin que tengas que hacer ese proceso consular. ¿Qué pasa si tienes que es un escenario ideal para las personas que tienen asilo político, los que tienen el TPS? Porque el TPS no importa si aplicaste el asilo dentro de los seis meses o fuera de los seis meses, ¿ok? El TPS te va a permitir que puedas ajustar estatus aquí, bien sea con una entrada, con una salida y reentrada al país, que te den una nueva I-94, o porque se le argumente al oficial de inmigración de que ya tienes un TPS aprobado, tienes tu asilo a tiempo, y te puedan aprobar la residencia permanente. Entonces, esas son cosas que hay que mirar, y es importante esa pregunta y mi respuesta sobre la I-94, sobre todo, Sergio, porque yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, no, es que yo apliqué al asilo político a los diez meses, porque alguien me dijo que yo tenía un año. Significa que si aplicaste a los diez meses y tú no aplicaste a una extensión de estadía de turismo, ¿ok? Por eso es extra seis meses. Entonces, tú sencillamente, genuinamente y con intención, te quedaste más tiempo del autorizado. Entonces, ya ahí hay ciertas penalidades que te van a no permitir hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos con la sabiduría de que tengas TPS. Si tienes TPS, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ok. Te consultan, o bueno, me consultaron a mí y me pidieron que sirviera de mediador. Bueno, ¿existe algún tipo de visa que pueda utilizar una persona? Esta persona afirma que su hermana tiene lupus y ante la escasez de medicamentos, no puede conseguir los medicamentos para su tratamiento donde vive. Entonces, me consulta. Ella tiene una visa de turista, la persona que está enferma. Pero, ¿puede conseguir algún tipo de visa en particular por este problema de salud que presenta? Mira, realmente eso es un tema que yo no manejo, así sea cierta. O sea, no lo sé porque, como ya hemos hablado antes, la cantidad de visas que hay son un abecedario entero. Hay muchísimas y hay muchos temas humanitarios. Yo consideraría que la falta de medicamentos, ok, para tratarse la salud o una enfermedad de ese tamaño, definitivamente tiene que ser algo humanitario. Pero, yo le recomendaría a la persona, definitivamente, por ejemplo, a veces los hospitales, las clínicas, tienen un poco de información aquí sobre cuál ha sido el tipo de visa que se han sacado a personas que han venido a recibir tratamientos. Por ejemplo, en Miami, que tenemos el San Yud, que le dan tratamientos para niños con cáncer, ok. Yo sí sé que hay como cierta, a ver, como un tratamiento especial a la hora de sacar la visa. Lo que yo sí le digo a la persona es que si ya la persona tiene visa de turismo, ok, va a entrar al país y probablemente va a buscar aquí alguna alternativa de ver un médico o de poder hablar de algún especialista que tal vez le brinde una solución diferente, ok. Y si esa especialista determina de que esa persona necesita, por ejemplo, un tratamiento médico prolongado, tal vez puedas hacer una extensión de estadía aquí y quedarte más tiempo, ok, para que puedas recibir tu tratamiento y la medicina, obviamente. Pero son diferentes escenarios. Pero sí le recomendaría contactar organizaciones de salud, hospitales. A veces hay muchas fundaciones que ayudan a personas con temas de salud que probablemente tienen mucha información sobre el tema. Ok, gracias, Yesenia. Te consulta Víctor, mi hermana pasó por frontera, tiene orden de presentación dentro de dos años. ¿Ella puede pedir asilo o puede optar una visa de interés ya que es enfermera? Ok, el haber entrado por frontera ya de por sí es una violación a la ley porque está rompiendo el requisito de tener un permiso para entrar al país. En segundo lugar, no sé qué pasó cuando entró a la frontera más allá de la orden de presentación. Yo le recomiendo buscarse un abogado de asilos políticos para que consulte si ella aplica correctamente para un asilo político, si tiene los elementos, y pueda presentarle a ese juez aprovechando de que ya tiene una orden de presentación un asilo político. El tema aquí de la EB2 es la siguiente, que si entró al país, depende del tipo de entrada que le permitieron al país, tú puedes tener la EB2 aprobada, pero si entraste por frontera y tú tienes una orden de remoción del país, de ahí a que puedas llegar a la residencia permanente es súper difícil. Entonces, ¿para qué un abogado te va a cobrar honorarios profesionales para hacerte una visa EB2 que son de por sí costosas, ok, y que después no te puedas llevar a la residencia y te vas a agarrar esa aprobación y enmarcarla? Entonces, no tendría mucho sentido. Yo me iría un poco más por el asilo en caso de que califiquen. ¿La petición por hijo se debe introducir a los 21 años o un poco antes? Después de los 21 años. Si lo haces, antes de los 21 años la vas a considerar extemporánea y te lo van a negar. Incluso inmigración no es que te lo rechaza y te mandan los aranceles y todo para atrás. Ellos cobran los aranceles, te dan un número de casos y cuando el oficial, que puede ser 3, 4, 5, 8 meses más tarde, abre el expediente para analizarlo y adjudicarlo y se da cuenta de eso, te la vas a rechazar y vas a perder todo ese tiempo. Entonces, a veces es preferible esperar los 6 meses que faltan, esperar los 3 meses que faltan, pero hacerla después de los 21 años. Bueno, esta pregunta es muy general, pero igual te la hago. ¿Cómo podría una persona quedarse en el país si entró con parol? Bueno, tú lo has dicho en otras ocasiones, pero no es malo recordar. Sí, ¿no? La repito con todo gusto porque, bueno, esta es información de sumo interés para mucha gente. Las personas que entren con parol, ¿ok?, pueden hacer ciertos cambios en el país para poderse quedar por un tiempo prolongado o permanentemente. Uno de los cambios es el asilo político. Por ejemplo, si tú calificaste para un parol, se supone que entonces no tenías una residencia permanente en otro país o una segunda ciudadanía. Por allí tienes algo a tu favor para poder hacer un asilo. Y lo segundo es que tengas las evidencias o la forma de explicar de que tú sí tienes razón para aplicar un asilo político. Esa es una de las posibilidades que existen. La otra posibilidad que existe es si usted tiene un hijo en Estados Unidos, ciudadano americano, tiene un hermano ciudadano americano, tienes tu cónyuge ciudadano americano o residente permanente, puedes hacer una petición familiar. Yo se lo digo y lo hago siempre con mucho énfasis para las personas que tienen hermanos. Las personas me dicen, no, yo no voy a hacer eso porque eso se demora 10 años. Señores, 10 años pasan volando. Entonces, si tal vez entras con el parol humanitario, no tienes ninguna otra alternativa. No tienes caso de asilo, no tienes caso de otro tipo de petición familiar o lo que sea. Y ese hermano te pide y se sigue renovando lo del parol humanitario. Mientras tanto estás aquí con tu permiso de trabajo y estás haciendo, entre comillas, tu vida normal, llegan los 10, 11, 12 años de esa petición, llega la fecha de prioridad, te vas a residencia. Entonces, el tiempo va a pasar a tu favor, no va a estar en contra. Y realmente las peticiones, hermano, son peticiones sumamente económicas. Adicional a eso, las personas que entran con parol pueden aplicar a EB1, EB2 y EB3. Sí puedes aplicar. La diferencia está en que para que cuando vayas a hacer la residencia no puedas ajustar adentro de Estados Unidos, sino que obligatoriamente tienes que hacer un proceso consular. No le tengan pánico al proceso consular. Tengan pánico a no tener una estrategia migratoria. Y que esto sea indefinido y no se sepa para cuánto. Si entraste con parol humanitario, y esto me encanta reforzarlo, porque en estos días alguien incluso, parece que es alguien que prepara formas migratorias o algo, no sé, puso en mi página de Instagram, le respondió a alguien, que la pregunta yo dirigía para mí, ella le respondió y le dice, sí, tú sí puedes ajustar estatus en Estados Unidos entrando con parol. Completamente errónea la respuesta. No puedes, porque la admisión no es de la categoría que es permitida por la sección 245. La sección 245 la permite para los asilos y las peticiones familiares, más no para las visas basadas en empleo. Voy a hacer dos preguntas más para que nos damos de paso a nuestros amigos que están aquí y, bueno, ellos mismos hagan sus consultas. Te dice Alquímeres, mi petición de residencia, si recibí asilo, ¿afecta el trámite de mis hijos para una reunificación? No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Quienes entran con CBP-1, perdón, CBP-I94, no sé si es lo mismo, ¿qué beneficios migratorios pueden tener? El que entra ya con CBP-1, básicamente, y le dan una I-94, definitivamente puede acceder, por ejemplo, al asilo político. Lo mismo. Porque se supone que ya pasó por ese primer screening, como con ese primer control o filtro, y se supone que ya la persona pasó esa parte y ya va a estar entrando a Estados Unidos con una autorización para entrar. Ahora, si la persona lo que está diciendo es que entró CBP, es decir, inmigración, y le dieron una I-94 porque entraste con una visa de turismo, por ejemplo, bueno, tienes un mundo de opciones que tienes definitivamente que evaluar. Se te abren muchas alternativas, pero definitivamente hay que evaluarlas. Alguien pregunta insistentemente por el boletín de visa. El boletín de visa no ha salido el de septiembre, el de agosto. Todavía estamos en junio, esperando que empiece el de julio, y para julio quedó detenido, no avanzó, pero tampoco hubo retrogresión, lo que es una buena noticia. Bueno, amigas, amigos que están conectados en Instagram, básicamente, me permito que ustedes hagan sus preguntas directamente a la doctora Ayacona. Pueden alzarme una manito, hacerme una señal para darle paso a ustedes. Mientras tanto, yo voy haciendo otras preguntas que nos van haciendo por aquí. Consulta Yesenia, mi hijo nació aquí en Estados Unidos, pero yo no soy residente. ¿Esto le traería problemas a él en el futuro en materia de estudios? Para nada. Él nació en Estados Unidos, significa que tiene todos los derechos del ciudadano americano y puede llegar al presidente de la república si quiere algún momento. ¿Puedo cargar, en mi caso, fotos luego de haber cargado el formulario? Me imagino que tiene que ver con, bueno, no sé, no sé si es un parólogo. ¿Pero fotos de qué? Porque el parólogo humanitario, por ejemplo, no requiere fotos. La aplicación de permiso de trabajo, y eso sí, aunque yo soy bastante vieja escuela, porque me he dado cuenta que hay tantos problemas con el tema de la tecnología, porque de alguna manera las aplicaciones electrónicas son, entre comillas, nuevas para inmigración. Y el sistema todavía no es un sistema tan robusto. Entonces, yo todavía, hay muchas que prefiero mandarlas en físico. Imprimo mis páginas y los mando, sí, se demora tal vez tres o cuatro días más en llegar, pero es mucho más seguro que las otras. Ok, a ver, ¿qué otra consulta por aquí? Fue aprobada mi hija y su madre el 9 de mayo confirmada, si el 20 de julio aprobada, la madre incidita igual, y no aprobaron el permiso del viaje a la niña. Tiene que ver, me imagino, con valor, ¿no? Tiene que esperar, porque si ya están aprobados ahí, tiene que esperar, debe estar al llegarle. A veces fácil, sí. Ok, Eli, te tengo aquí en, 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 listo, ahí estás. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Eliana. Yo quería hacer una pregunta. Este, a mi esposa le aprobaron la I-130, su mamá es ciudadana americana. Mi confusión está en que nosotros entramos aquí hace siete años con una visa. El abogado quiere que él meta un perdón para hacer antes el ajuste de estatus y solicitar la residencia. Yo no estoy muy segura si eso es lo correcto y me estoy como confundida porque... ¿De qué manera entraron ustedes al país? ¿Con visa o...? Con visa. Con visa, no, con visa. Y entonces, ¿por qué tiene que hacer un perdón? Si él es ciudadano americano y él entró con un permiso, él no tiene por qué hacer un perdón. Pero, exacto, él insiste en que tenemos que enviar el perdón y yo le peleo que no. Yo no soy abogada. Pero yo le doy mucho... Mira, hay varias cosas, hay personas, por ejemplo, que han entrado por frontera, y esto lo he hecho yo con casos de centroamericanos, ¿ok? Sobre todo que han entrado por frontera y tienen un hijo aquí ciudadano americano. La persona tiene diez o once años viviendo aquí, el hijo lo pide, llega el momento ya de poder aplicar al ajuste. Esa persona tiene que pedir un perdón por entrada ilegal al país, ¿ok? Pero ya con la I-130 aprobada, como es el escenario de tu esposo, pero si entraron con una visa de turismo, realmente, y no hay una entrada ilegal ni nada, el perdón por entrada ilegal no debería ser viable. Yo te recomendaría buscar una segunda opinión, más allá de la mía, que esto no constituye un consejo legal. Esto es completamente de información para que tengas una idea y abrirte la opción de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar otra opinión legal, otra opinión formal de un abogado, y ahí decides qué es lo que quieras hacer. Pero yo definitivamente no lo haría. La última consulta. Después de la I-130 que viene, ¿el ajuste de estatus o la solicitud de residencia? O sea, el ajuste de estatus es la solicitud de residencia. Oh, oh, ok. Es lo mismo. El ajuste de estatus es la forma I-485. La forma I-485 es la aplicación de residencia, y además te recomiendo que cuando la vayan a hacer, como la van a hacer, ajustando estatus aquí dentro del país, hagas lo que llaman un combo card. Es decir, de una vez pides el permiso de trabajo, el seguro social y el permiso de viaje, que aunque hay personas que a veces dicen, yo tengo muchos años aquí, por ahora no quiero salir, me da miedo. Uno nunca sabe cuando tiene una emergencia o algo muy importante que hacer afuera y le toca salir. Ya nosotros tenemos el TPS, ¿no? Tenemos el seguro social y tenemos el permiso de trabajo. Májate, con TPS menos que menos tienes que pedir un perdón. Honestamente, yo pediría definitivamente segunda, tercera y cuarta opinión, pero con TPS menos que menos necesitas un perdón. Sí, nosotros, el caso de nosotros en Nueva York, ¿usted puede atender? Sí, inmigración es ley federal, inmigración es ley federal, lo que significa que puedo atender casos en todo el país. Ok, muchas gracias por aclararme la duda. Gracias, Sergio. Gracias. Suerte. Gracias por participar. Gracias. Que tenga buen día. Igual, gracias, Eli. Gracias. Bueno, es interesante, Yesenia, todo el mundo tiene esto. Yo aquí estoy impactado con todo esto que le explicaba porque yo no entendía, no es que no entendía, lo que pasa es que, claro, cuando uno no maneja algunos temas, algunas cosas. Yo estoy en otro proceso ahorita, tú sabes cuál es. Entonces, estoy en otra cosa, ¿no? Pero bueno, igual hay muchas personas que siempre están aquí consultando. Voy a buscar a otro. Mientras tanto, podemos hacerte otra pregunta. Soy ciudadana, estoy acá y están mis padres conmigo aquí, ellos van a quedarse. ¿Debo solicitar extensión de visa o asilo mientras meto la aplicación para reclamarlos? No, no. No le hagas asilo porque el asilo te puede dar una tremenda complicada. Te lo pueden mandar a corte y te toca pagar abogado y defensa en corte y todo eso. Hazle su I-485 con la I-130. Aplícales a todo de una vez y déjalo quieto. Nada de asilo ni extensión. No gastes dinero innecesariamente. Vete a residencia una vez con ellos. A mí me parece que en el tema del asilo, pienso yo, no sé, Yesenia. Sería solo para quienes realmente vivieron situación difícil en su país. Exactamente. Pero bueno. Jorge, buenos días. Sé que tienes a más con tus chamos allí. Adelante, Jorge. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, Sergio. Bueno, nosotros incluso en su momento tuvimos una consulta allá con la doctora Yesenia. Ya finalmente nos aprobaron la visa B2. Pero bueno, nuestra visa de turismo se vence en el mes de febrero. Sabemos que el boletín aún está cerrado. Pues queremos saber si ahora para agosto va a estar abierto. Y lo otro es si finalmente nosotros podemos hacer una solicitud de la visa de turismo. Entendiendo, o sea, la renovación. Entendiendo que se vence ahora en el febrero. Jorge, ¿tú estás fuera del país o en el país? Sí, yo estoy. No, no, yo estoy fuera del país, en Colombia. Ok. En ese caso, ok, lo que tienes que hacer es, vamos a esperar el boletín de agosto para ver si reabre. Yo no tengo manera de predecirlo, si va a abrir o no, porque eso depende 100% del Departamento de Estado cuando ellos reabren y vuelven a cerrar. El tema de la visa de turista, sí. Si se te va a vencer o se te venció, ve y haz tu renovación sin ningún problema. Va y corres con suerte y te dan tu renovación sin ningún tipo de problema. Si no has venido nunca al país y te has quedado ilegal ni nada. Y por ahora, sencillamente, ya tienes la puerta más grande abierta a aplicar a residencias con la EB2 por interés nacional aprobada. Entonces, lo que hace es, apenas ahora este boletín de visa, o nos vamos consular y hacemos el trámite consular y llegas a Estados Unidos ya con tu estatus de residente permanente aprobado, o llegas a Estados Unidos con tu visa de turista, después de 90 días de estar en el país, cambias a residencia y bingo. Y bueno, y la otra duda que tenemos es, bueno, mi esposa se encuentra embarazada ahora. En ese caso, entendiendo, pues, que, bueno, no estaba en ese momento cuando nosotros ingresamos los papeles ni nada, el niño que viene en camino, ¿qué se tendría que hacer ahí? Y la otra duda que nosotros tendríamos, y, pues, ni Dios lo quiera, nosotros metemos la documentación para la renovación de la visa de turismo y, pues, nos la llegan a negar, no sé, por el proceso que ya tenemos aprobada la visa B2, eso me afectaría en algo después cuando abran el boletín de visa, pues, si se ingresen los documentos. Ok, tienes tres preguntas en una. Primero, el niño, si no había nacido para ese momento, o está embarazada, todavía no nació, pues, va a quedar incluido, porque no había forma de incluir a un niño si no tenemos el acta de nacimiento, número uno. Número dos, si vas a pedir la visa de turismo y no te la dan, no te afecta en nada tu proceso de residencia. Sencillamente, es posible que no te la den porque ya ellos saben que tienes un proceso de residencia aprobado. Es decir, que tu intención ya es firme y clara de venir de Estados Unidos. Sin embargo, yo sí lo intentaría, porque, ya te digo, los agentes consulares son muy diferentes y hay unos que dicen, bueno, la tiene aprobada, pero quiere irse, estar un tiempo y más adelante tener el derecho de poder aprobar la residencia. Es decir, no necesariamente es blanco y negro. Ah, ok. ¿Y los tiempos promedios actualmente en el Consulado de Colombia ¿saben en cuánto están? Mira, más o menos estamos hablando de seis o siete meses, aproximadamente, para residencia. Para las visas de turismo, si eso es otra historia, eso es otra cosa. No, 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 para la residencia. Sí, sí, como seis meses, seis o siete meses. Ok, una vez después que me, o sea, me otorguen la cita. Sí, sí. No, bueno, es que la cita te la van a dar ya con una fecha. Tú tienes que, en lo que llega toda la información consular, abrir tu caso consular, en lo que tengas, lo que llaman el invoice ID. Abres tu caso consular y ahí ellos te dejan saber para cuándo va a ser la cita. Ok. Bueno, no, muchísimas gracias, Erick, muchísimas gracias, doctora Yesenia, que te invito a un buen día, bendiciones, hasta luego. A ti, hermano, a ti, gracias, gracias, Jorge, por conectarte. Fuerte abrazo para el amigo Jorge, con quien hablábamos, o hablaba él. Mira, yo te quería preguntar, él hacía esta pregunta y me llamó mucho la atención porque desconozco. Él decía, ¿cuándo se abría, o cuándo se conocieron el boletín de visas? ¿Por qué hace esta pregunta de Yesenia? Ok, porque si él tiene, porque si, por ejemplo, él aplicó, el boletín de visas permite, en estos momentos, aplicar a residencia a las personas que aplicaron antes de diciembre 2 del 2022. Entonces, al abrir el boletín de visas, probablemente su aprobación es de, después de esa fecha. Al abrir el boletín de visas, él puede aplicar a residencia, bien sea consular, o bien sea por vía de ajuste de estatus. Mientras esté cerrado, ya él tiene su BB2, ya le aseguró su posibilidad de aplicar, pero tiene que esperar que reabra el boletín. Al reabrir, hace la residencia. Por eso pregunto. Ok, ok. Entiendo. Es que, a ver si yo digo, bueno, hay la gente como que sabe más de lo que uno... La gente busca, y qué chévere, y qué chévere que buscan. Lo único que a mí me preocupa es cuando buscan donde no deben de buscar. Pero de resto, me encanta, porque créeme, Sergio, que mira, el tema de hacer estos lives con información, subir información, que eduque a las personas en la página, créeme, que yo a veces tengo clientes que están muy empapados de los procesos migratorios, y están muy claros hacia dónde van, y qué es lo que necesitan, porque la gente, buscan y se nutren con información. Así es. Lore, buen día. Adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Bueno, tengo desde el 2015 esperando la entrevista de asilo político, tengo TPS, en espera aquí hice un posgrado en educación especial, y tengo cuatro años trabajando para el distrito escolar. El posgrado lo hice aquí en Kentucky, y tengo ya seis años trabajando en el distrito escolar de aquí de Lugo, pero no tengo ningún tipo de publicación. ¿Y qué estudiaste antes del posgrado? ¿Cuál es tu minoría? En Venezuela, en Venezuela, soy contador público. Ok, mira lo siguiente, en mi página, creo que por allá hay algún video rodando que habla de los mitos de las visas de interés nacional, y uno de los mitos es, no tengo publicaciones, o no tengo investigaciones, no me he ganado premios, no puedo aplicar. Sí, o sea, yo el único reconocimiento es el de mi mamá y mi papá. Qué bueno, qué bueno, porque en estos días veía yo un video de un concierto en Miami, donde el cantante decía que sus influencers en su vida habían sido su papá y su mamá, y eso me pareció espectacular. Así es. En la mía lo mismo, mi papá y mamá se llaman los influencers de mi vida. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero mira, básicamente, si tienes una maestría, ok, ya estás aquí, este, estás, ejerciendo tu profesión aquí, como en la parte de educación especial, que es sumamente importante. Tú no sabes la cantidad de peticiones que yo tengo de interés nacional, ya unas aprobadas, otras todavía pendientes, sobre maestros en educación preescolar. Ok, entonces, yo te diría que trata de hacer, sabes, avanzar lo más que puedas, hacer, complementar tu currículo lo más que puedas para que tengas algo sólido para presentar la inmigración, pero por allí puedes tener la salida a ese TPS de asilo político que son dos minutos debajo del agua. Pero, o sea, avanzar en qué sentido, porque después de que terminé el posgrado, hice también un endorsement, que es como un diplomado aquí, en ESL, en inglés como segunda lengua. o sea, tengo la certificación de educación especial y la certificación de inglés como segunda lengua, entonces, ¿qué más debo hacer en mi currículum? Y tengo los... Tienes que comprobar mínimo cinco años de experiencia. Ok. Ok. Eso es importante. Sí, claro, porque es que ya no nos podemos ir como contadora, porque tú aquí no te has desarrollado como contadora. Y si tú me pones contadores con educación especial, me quedo con educación especial con todo el respeto de mis queridos contadores. Claro. Pero para el país es sumamente interesante el tema y el país se lucra mucho y hay un argumento sólido que hacerle al país sobre eso. Entonces, yo te diría, si todavía no tienes los cinco años, cumple los cinco años, trata de hacer todos los cursos que consigas, trata de aportar, si puedes pertenecer a organizaciones, por ejemplo, donde tú puedas ayudar a niños que estén o tenga un diagnóstico de algún tipo, hazlo, documenta todo y además ayudas, ayudas a la comunidad y ayudas a los niños y prepárate tu currículum bien preparado y después puedes lanzarse como esta en la luna. Ok. Y la segunda pregunta, bueno, tengo un viaje planificado para Florida dentro de 15 días y mi esposo tiene bastante temor de ir. Y yo le digo, nosotros tenemos que esté aprobado, estamos en espera de asilo, tenemos todos nuestros papeles al día. Cero. Cero. Que venga con toda la tranquilidad del mundo a nadie, luego le va a sacar. Ok, bueno, gracias. No está saliendo del país, o sea, está saliendo del país. No, no, no. Exacto, no. Todo está bien. Y además que recuerda que en los pueblos domésticos lo que te piden es solamente tu ID. Sí. En Toki no es el estado de santuario, o sea, las licencias son son licencias válidas, pues. Sí, hasta el permiso de trabajo con fotografía a veces es permitido para subirse al avión. Ok, ok. Bueno, gracias. No, a ti, no. Gracias. Feliz día. Gracias. Bueno, esperamos que haya sido, bueno, creo que sí, respondida la consulta de Lore, que es, tranquila, Lore, yo te saco de la transmisión. Yesenia, también gracias a ti, por supuesto, por contestar todas estas preguntas. Gracias. Nosotros pasamos un ratico de tiempo. Gracias, como siempre. Solamente déjame recordar tu contacto telefónico, el 786-366-2632. Es un contacto, además, vía WhatsApp. Le pueden escribir a Yesenia y además también lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba Yesenia y Acola. Feliz semana, lo que queda de ella. Un fuerte abrazo y gracias, Yesenia. Chao, gracias. Seguimos en contacto.